Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo video, en un nuevo gameplay de este juegazo de Red Dead Apparentium 2 Y bueno, aquí os traigo un video de los desafíos Y para empezar vamos a hacer el primer desafío, el de maestro de cazador Y bueno, vamos por parte, si le damos al botón de opción, al botón start, por así decirlo Si nos vamos a progreso, tenemos lo que es la historia, el compendio, desafío, progreso total Si nos vamos a desafíos, tenemos 9 desafíos, el de bandido, estirador, tajud, herbolario, jinete y maestro, cazador y tirador Como estáis viendo, están todos bloqueados, menos el maestro cazador, que es el primero que se puede hacer Como estáis viendo, ponemos completados 0 de 10 Y si le damos el primero al despellejar tras cazador, como estáis viendo, él lleva dos detrás despellejados Así que chavales, tenía uno despellejado, he hecho el segundo Y ahora os voy a enseñar para hacer el tercero y completar este desafío, ¿vale? Este desafío es el nivel 1, como estáis viendo, tiene, tiene, has completado 0 de 10 Son 10 niveles y este es el nivel primero, ¿vale? Y los desafíos en qué consisten, pues un momentito que os lo voy a decir bien para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Un momentito, los desafíos son... es que no sé dónde está... un momentito No lo tengo por aquí Los desafíos, chavales, son como... no son misiones secundarias, son como partes del juego para ir completando, para ir desbloqueando cosas Desbloqueando o nos da recompensa, ¿no? Como estáis viendo, aquí abajo en la parte inferior izquierda pone desbloquea la funda izquierda de maestro cazador en el trampero En este... en maestro cazador 1, en el nivel 1, como estáis viendo Si las parejas atraen cazador, atraen a ciervo, nos dan la funda izquierda de maestro cazador Por ejemplo, en desafío de maestro cazador en el nivel 2 Nos dan... consiguen 3 piernas de conejo en perfecto estado Y eso nos da 25 de experiencia de salud y 5 de dinero 5 dólares Así que, chavales, tenemos 90 desafíos, como estáis viendo Vamos a verlo Tenemos 0 de 90, tenemos 90 en total Y chavales, si queramos ir completando el juego, pues completamente, pues habrá que ir haciéndolo, ¿no? Y aparte, yo os lo aconsejo que lo vayáis haciendo Porque así vamos a disfrutar más del juego de la historia, ¿no? Así que vamos a ello Y os digo, el desafío este, el primero, está en la misión de la historia del capítulo 1 Aquí, la consecuencia del génesis Aquí está ese desafío Ahí se puede completar Así que vamos a repetir la misión Le damos a que sí Y ahora, eso sí, hay que hacer la misión Ya sabéis, chavales, un juego hace muy largo Un juego creo que hay que dedicarle muchísimas horas Pero creo que merece la pena Merece la pena tenerlo todo Ir completándolo todo Así que vamos a ello Vamos a ver para que veáis en este vídeo Cómo se completa el desafío maestro cazador El nivel 1 Pero esto voy a pasarlo, ¿vale? Para que no, ya sabéis cuál es la misión Así que vamos con chavales Vamos a intentar hacerla lo más pronto posible Lo más pronto posible para que no se lo haga pesado, ¿vale? Eso sí, hay que hacer la misión Hay que hacer una parte de misión Y bueno, pues ya está Yo me creía Yo me creía que se podía desparejar en el momento del ciervo En el momento que lo cazamos Pero no, no se puede Pero que no se olvide Que el primer desafío Está Desafío de maestro de cazador Está En el capítulo 1 En la En la que hoy he dicho La del génesis ¿Vale? Que no se olvide Muy importante Para ir complejando el juego Que lo vayamos haciendo, ¿vale? Tengo que pensar en el momento Yo todavía no sé lo que sucedió en ese bar Me, Nathan Bueno, aquí me dijo un poco Pero No, no es muy bueno Esto no se puede pasar. Venga, vamos adelante, seguimos a charles. Yo ya estoy para empezar el capítulo 2, como estáis viendo, como habéis visto. Pero hoy quiero ir completando bastante del juego, y quiero ir poco a poco, no tengo prisa. Quiero ir subiendo todos los detalles del juego al canal, que os vaya ayudando en todo, en completar lo máximo del juego. ¿Crees? ¿Puedes decir? No lo puedo. Vamos a caminar de aquí. Vas a necesitar el arco. No lo dejes en tu hueso. La arma va a caer todo alrededor. Cuidado como puedas. Quédate bajo y mueva lentamente. A lo que voy. A matar al ciervo. Y a ver como despellejamos al tercero. Y se completa el desafío. Ya estoy agachado. Vale, ahí está el primero. Vamos a acercarnos lo máximo posible. Vamos a ir para allá. Vale, chavala. Pues ya tenemos el primero cazado. Vamos a ir para allá. Ay, ya se ha asustado, tío No me he dado cuenta Vale, está allí Si os fijáis también en las misiones Esto por ejemplo, que es la consecuencia del Bueno, estáis viendo la consecuencia del Génesis Tiene, mata a cada ciervo con una flecha Y no asusta a ningún ciervo Y consigue una muerte limpia con el segundo ciervo Si estáis viendo, estos son como objetivos de la misión Las podamos completar, no las podamos completar Como nosotros queramos Que queráis hacer el juego más largo, más completo Se completa Ya en este caso no se puede seguir los tres Porque he asustado al ciervo Pero lo que sí puedo hacer es una muerte limpia Vale, ahí A ver si por la masa de la muerte limpia Y también conseguimos eso No sé por qué no se puede Vale, chavales ¿Os parece que también hemos hecho muerte limpia en este? Vale, como estáis viendo Tenemos que hacer la misión completa Llamamos a la... Silvamos al caballo Llamamos al caballo Para que venga Vamos para el caballo Nos montamos Ya sabéis que ahora tenemos la vuelta Lo cargamos Nos montamos el caballo, chavales Y ya tenemos que ir Con Charles para la vuelta Y ya allí sabéis que lo despellejamos Y para que veáis Como se hace el desafío De maestro de maestro de cazador Lo completamos Para que vayáis viendo Como se hace ¿Vale? Estamos esperando a Charles A ver si termina Charles Que es más lento Que es más lento Me va a ser el caballo Pero quizás Nuestro caballo Es finalmente Está en el turno Parece que a mí Deberíamos poner nuestro esfuerzo Para llegar a esta monta Ahora Seguro La gente todavía está Viva Y ¿Has visto Cómo se hace En esos caballos Esto es lo que se hace Un poco pesado Que tenemos que hacer La misión completa Pero bueno, chavales De esta manera Sabéis que Así disfrutamos más el juego Vamos completando las cosas Ahora nos dan nuestra Se desbloquean cositas Para que anotan La funda De izquierda De maestro De cazador Y son cositas Que vamos teniendo Para seguir continuando Con la historia Que esté Acá El personaje Más completo El caballo Más completo Y nos ayude A llevar mejor La historia Venga Así vamos llegando Así va quedando menos Continuamos Vale Aquí llega el oso A ver si te vas echando Porque vamos Está echando la vida Hoy vamos Seguimos Es impresionante Los gráficos Los detalles Que tiene Como estáis viendo Aquí Las consecuencias Del génesis Como va nevando Ahora vais a ver Como el ciervo Se va llenando De nieve Y llega aquí Casi blanco Es increíble Los detalles Que tiene Son de la Del juego Que ningún juego Tiene Entonces La verdad Que impresiona ¿Es un evil Ante? Si os vais fijando ya se va llenando el ciervo de nieve Ya va estando por parte más blanco de la nieve Es impresionante los detalles del juego Venga chavales ya queda poquito para llegar Ya estáis viendo ahí en el minimapa el sitio donde tenemos que llegar Yo creo que a partir de este desafío cuando se desbloquean ya los demás Como estáis viendo están todos desbloqueados Y creo que ya es como un poco que lo hacemos cuando queramos Pero este hay que hacerlo en esta misión Y hacerla varias veces para respallejar los tres Así que es muy importante que no se os pase este desafío Super importante Ya estamos llegando Ya estamos aquí llegando Ahora vamos a ver como se completa ¿Qué tal chavales? Tony ata a tu caballo Atamos al caballo No sé por qué no se ata Lo cargamos al ciervo Como estáis viendo como os he dicho Mira como está blanco de la nieve Mucha hora por aquí Ponemos que lo soltemos Ahora sale la cinema autográfica Ahí está Un rat loiterando en la cocina ¿Hay alguna manera de acercarse a un amigo? Me siento que no habíamos hablado por días Lo haré lo más para evitar Él me ama realmente Esa es la triste manera de demostrar No, no es Ahora, chau Get lost Bueno, nos vemos más tarde Vámonos Vámonos Just fine Charles es el wonder Have a drink, chicos Yo Jejus ¿Qué es eso? Navey rum, señor Esto se puede omitir Vale Lo omitimos, chavales Porque vamos a Para que veáis directamente el desafío Vamos a poner Acercate al cadáver del ciervo Y despellejamos al ciervo Vale Vale, pues como estáis viendo Y a la vez pelejado Ahora tiene que saltar el desafío Me imagino No lo sé Vale Pues como habéis visto Ya Ya está la misión terminada Debe de saltar el desafío No sé si es que salta O no lo sé Espero que se haya completado Vale Como estáis viendo Maestro cazador Ciervo despellejado Ostra de atrás Y pone maestro cazador 2 Desbloqueado Consigue 3 piedras de conejo En perfecto estado Como estáis viendo Ya se ha completado De todas maneras Vamos a mirarlo Nos vamos a Progreso Desafío Aquí lo tenéis Chavales 1 de 90 Y Nos vamos a Todos los demás Siguen Bloqueados Maestro cazador 1 de 10 Y como tenéis Despellejado A 3 piedras de conejo 3 de atrás Despellejado Y pone Bloqueada Funda izquierda En nuestro cazador En el trampero Pues bueno Ya este El segundo Y hasta aquí Consigue 3 piedras de conejo Pues bueno chavales El objetivo se ha cumplido Ya habéis visto Cómo se hace El nivel 1 De maestro cazador 1 Despellejado A 3 ciervos Ya sabéis chavales Que en el capítulo 1 Las consecuencias del génesis Así que nada chavales Espero que os haya gustado Botón de like Suscribir al canal Quien no estéis suscritos Y algunos comentarios Para dudas Lo que queráis ¿Vale? Yo espero que le dais Mucho el botón de like Para que Para seguir subiendo desafíos Y siguiendo Que siga subiendo Trucos Sitios que descubrir De este gran juego Así que nada chavales Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós